¿Cuál será la solución? No lo sabemos hasta después de las 5 de la tarde. Lo que sí podemos dar a conocer el día de hoy a los medios y a la ciudadanía en general, que nosotros como empresarios vamos a agotar el combustible hasta su mínima capacidad, que nos lo permiten nuestras mismas bombas. ¿Qué significa? Que no vamos a recargar, no vamos a comprar combustible. Y esperemos que esta reunión de hoy a las 5 de la tarde con el subsecretario Miguel Masmacher Linartes salga favorable para poder tener una competencia realmente leal. Hoy por hoy sabemos que es una competencia leal, en la que no podemos competir en un preso como se está manejando. Entonces hemos decidido agotar simplemente el combustible que se tiene. ¿Qué tanto abasto tenemos? Bueno, hay una diferencia, habrá quien tenga 20 mil, hay quien tenga 30 mil, hay quien tenga 5 mil. Pero llegamos al acuerdo que ningún gasolinero va a comprar combustible nuevamente hasta que no se tenga esto resuelto. ¿Cuánto tiempo les durará esta reserva? Eso va a depender de la ciudadanía, puede encargar de repente 100 gentes, puede encargar 3. Eso será. ¡Gracias!